La Suma Flamenca La Suma Flamenca La Suma Flamenca Yo no comparto la idea de los artistas que están en los teatros, que lo veo maravilloso, porque el teatro también es maravilloso, pero un bailador creo que se tiene que hacer y tiene que aprender realmente, las tablas te las da un tablao, es la escuela, tanto para cantar como para bailar y tocar la gitana, entonces yo pienso que todo el mundo tiene que tener la oportunidad y tomarlo como una experiencia de vida y que va a enriquecerte como artista y te va a dar al final lo necesario para luego ir a un escenario más grande y creo que todo el mundo tiene que pasar alguna vez en su vida y vivir la experiencia de estar en un tablao. Y bueno, hablar de este ya son palabras mayores, pienso yo, es un tablao que tiene una solera inconfundible, incomparable con ningún otro. Son muchísimos años que por aquí, por estas tablas han pasado las figuras más grandes y no por ser grandes no tienen que, es lo que tengo que decir, no estar en un tablao. Todos los más grandes creo que han pasado por aquí desde Farruko, Manuela y son nuestra referencia de hoy en día para la juventud artistas como ellos y han estado en un tablao y en este. Entonces para mí y para cualquier artista que venga aquí a bailar es, pues es una maravilla, ¿no? Cada noche, cada pase, pienso yo que aquí es especial, no hay pase igual ni noche igual, ¿no? Y todas son mágicas porque reúne este tablao artista maravilloso, ¿no? De lo mejor, de muchísima calidad que hace que quien esté al arte pueda dar lo mejor que tiene cada día, cada noche, cada pase. De momento, pues tenemos aquí una temporada larga en el tablao y, bueno, es el tablao y luego, ¿no? Lo que también tenemos son los espectáculos que presentamos este verano en el Palau de la Música, ¿no? Con el tablao por lo ves, que son dos espectáculos muy bonitos, distintos. Que es Carmen, que es un homenaje que se hace, pues a mi tía Carmen, ¿no? Y intentamos recordarla en ese espectáculo, es muy bonito. Y luego tenemos Vivir Flamenco, ¿no? Que no tiene que ver con Carmen y son espectáculos muy, los dos muy bonitos, muy flamencos. Y que invito, ¿no? A la gente que esté por Barcelona este verano y tiene la oportunidad, pues, que se acerque al Palau y que se acerque al cordobés, ¿no? Y luego, bueno, yo terminando de aquí, pues me voy a México. Luego también tengo que ir a Japón el año que viene. Y bueno, tenemos proyectos, la verdad, no paramos. Gracias a Dios.